Pues los deportistas de Guarne han sido un rotundo éxito en las finales departamentales de los Juegos Intercolegiados 2023 que se están celebrando del 3 al 8 de octubre en Tarazá, Antioquia. La primera final departamental de los Juegos Intercolegiados 2023 ha concluido con un rotundo éxito en el municipio de Tarazá, Antioquia, del 3 al 8 de octubre. Los deportistas guarneños se han destacado en esta competencia regional, dejando en alto el nombre de Guarne. La delegación de Guarne compitió en una variedad de deportes que incluyeron ajedrez, taekwondo, tejo, patinaje y rugby. Los atletas de Guarne lograron impresionante total de 26 medallas, distribuidas de la siguiente manera. Y los resultados por deportes son los siguientes. Tejo, campeones generales en categoría juvenil, con 4 medallas de oro, 3 medallas de plata y 3 medallas de bronce. Patinaje, 3 medallas de oro, 6 medallas de plata y 3 medallas de bronce. Taekwondo, 2 medallas de plata, 2 medallas de bronce. Este destacado desempeño de los deportistas guarneños es el resultado de años de arduo entrenamiento y dedicación en sus respectivas disciplinas. La comunidad de Guarne aplaude a sus atletas y esperan con entusiasmo futuras competencias donde puedan continuar demostrando su talento y determinación. Felicidades a todos los medallistas y a la comunidad deportiva de Guarne por este logro. Sigamos trabajando en conjunto por el desarrollo del deporte en nuestro municipio.